Escorpión, te dice el universo. Esta es una semana, escorpión, en donde debes acercarte a tu poder superior. Acércate a tu Dios, a tu Dios creador del cielo, de la tierra, de tu cuerpo, de tu mente y de tu espíritu. Esta es una semana en donde tienes que empezar a orar y a meditar. Tu Dios está ahí contigo. Acércate a tu Dios, acércate a tu poder superior. Él es el único que te va a ayudar a salir de este proceso por el cual estás atravesando un proceso posiblemente de oscuridad. Estás como en una transmutación. Estás como saliendo de una energía negativa a entrando a un periodo de equilibrio, de estabilidad y fortalecimiento. Tienes un poquito de miedo. Es normal, es natural, es lógico. Pero ¿sabes quién es el único que te va a dar ese apapacho espiritual que necesitas? Tu poder superior. Dios, como tú lo concibas, háblale, órale, acércate a ese poder superior y dile, aquí estoy. Muchas gracias por todo lo que me estás dando y gracias por ayudarme a salir de este bache por el cual estoy atravesando. Escorpión, vamos a ver qué te depara el universo en la salud, en el amor y en la prosperidad. Oye, escorpión, si estoy siendo acertado, si realmente te estás sorprendiendo con las interpretaciones y predicciones que te estoy dando, termina de ver este horóscopo y si ya estás sorprendidísimo por lo que te dije ahorita al principio, ve, comenta qué tan acertado estoy siendo y termina de ver tu horóscopo para que te sigas sorprendiendo. Económicamente, bueno, vamos a empezar por la salud, vamos a empezar por la salud de escorpión. Te dice el universo, hay que tener cuidado con artritis y reumas, te van a estar doliendo mucho los huesos, veo que hay un periodo ahí también de descalcificación. Hay que tener bastante cuidado, por favor, con las manos, con los huesos, hay que tener bastante cuidado ahí con el tema de la descalcificación. Por favor, también te veo y te siento como empachadito, empachadita, como que no estás digiriendo bien la comida, el alimento. Hay que tener bastante cuidado y esto es, escorpión, porque has estado con una energía de mucha tensión, de mucho estrés. Estás como que, híjole, hago esto, no hago esto, hago lo otro, no hago lo otro. Entonces, hay que tener bastante cuidado ahí también con el estrés de los cambios de temperatura, que de repente estés agarrando agua caliente y luego te vayas al agua fría o viceversa, con esos choques energéticos también de tensión y estrés. Hay que tener bastante cuidado, por favor, mi querido, mi querida, escorpión, en el tema de la salud. En el amor, escorpión, vamos a ver en el amor qué te dice el universo. Bueno, pues esta es una semana, escorpión, en donde la rueda de la fortuna estará girando a tu favor. Si te encuentras casado o casada, esta será una semana en donde la estrella del amor, de la pasión, del deseo, de la entrega, estará llegando a tu vida de manera fuerte, de manera equilibrada y de manera estabilizada. Esta es tu semana, escorpión, en donde tienes que darte esa oportunidad de sentirte amado, amada, querido, querida. Esta es una semana en donde ya problemas, energías negativas, tensión y estrés ya se fueron. Por eso te salió al principio esta carta maravillosa que nos habla de tu poder superior. Él es el único que te va a dar el entendimiento para que sigas avanzando en esta relación amorosa de matrimonio, de pared. Escorpión, te encuentras soltero, soltera, te dice el universo, ya estás listo, ya estás lista, escorpión. Para salir adelante en esta nueva oportunidad que el universo tiene para ti, va a llegar una persona, escorpión, que te va a dar todo lo que tú necesitas emocionalmente y energéticamente. Quítate ese luto, quítate ese velo de oscuridad, quítate esa tristeza por las relaciones pasadas que no se lograron, que no se dieron o que sientes tú que te crearon como algún conflicto muy importante. Esta será una semana, escorpión, en donde sentirás una gran apertura a las nuevas oportunidades amorosas. Déjate querer, déjate amar, déjate mimar, déjate acompañar siempre en esta relación que el universo está poniendo para ti. Tus caminos están aperturados, no hay trabas, no hay obstáculos, libera ese corazoncito al 100% y date la oportunidad de ser nuevamente amado, amada, mi querido, mi querida escorpión. Escorpión, ¿estás iniciando una nueva relación? Bueno, pues esta es una semana en donde esa relación estará tomando mayor fuerza. Esta será una semana en donde esa relación te estará pidiendo que te enfoques en la persona con la que te encuentras, más no con las amistades, más no con la familia. No, 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 escorpión, enfócate en darle ese amor, esa energía, ese equilibrio a la persona con la que estás, más no con la familia, más no darle gusto a las personas que están detrás de ti o detrás de esta persona. Esta será una semana en donde esta nueva relación te estará pidiendo formalizar. Esta será una semana en donde estarás como pensando ahí, como diciendo, como que yo creo que ya llegó el momento de formalizar, como que yo creo que ya llegó el momento de dar un paso más allá y disfrutar una nueva relación amorosa más fuerte. Nueva relación amorosa me refiero a que den un paso, una segunda etapa de la relación más fortalecida, más equilibrada y más estabilizada. Escorpión, en el dinero, te dice el universo. Esta será una semana en donde saldrás adelante, escorpión. Vienen grandes y poderosas bendiciones económicas en tu vida, escorpión. Esta es una semana en donde llega la fuerza, llega la luz, llega el equilibrio, llega la estabilidad, llega un dinero que habías estado esperando desde hace bastante tiempo y será una semana de pagar deudas, será una semana de invertir, será una semana de gran dicha económica, escorpión. Esta es tu semana, estarás cosechando todo lo que sembraste en un pasado. En tu suerte, día de éxito y prosperidad es el día jueves, número de la suerte 1337, color de conexión con el universo para esta semana es el color rosa, te acompaña el arcángel Chamuel. Yo soy Uriel, tu terapeuta espiritual, sígueme para más horóscopos semanales.